Hola, hoy en esta pequeña microcharla hablaremos sobre juegos fonológicos. Hablaremos sobre por qué jugando es una fantástica manera de enseñar el área de conciencia fonológica. En primer lugar, hablemos de por qué el juego impulsa el aprendizaje. La manera natural que tenemos de aprender es una simple ecuación. Que implica participación más predicción. Cuando a nosotros nos piden nuestra participación activa y además esta participación implica una predicción, implica responder a una pregunta sobre la que no tenemos respuesta, pero podríamos llegar a deducirla, esto lo que hace es activar nuestra curiosidad. La activación de nuestra curiosidad lo que lleva es a focalizar nuestra atención para obtener esta información que podría responder la pregunta que me han hecho. Esto lo que nos lleva es a la activación del mecanismo de recompensa intrínseca con la liberación de dopamina. Nuestro cerebro sabe que si somos capaces de dar respuesta positiva a una predicción, se liberará en el sistema neurológico la dopamina, que es la recompensa natural de nuestro sistema. Esto nos lleva a estar motivados y esto nos lleva de nuevo a activar nuestra atención, con lo cual cerraríamos el círculo. Por tanto, si queremos motivar de manera intrínseca y si queremos generar un aprendizaje real, tenemos que trabajar sobre la participación más la predicción. Esto nos prepara para aprender porque activa nuestra curiosidad, activa nuestra atención y esto lo que hace es que estemos después preparados para recibir la información que vamos a dar. ¿Cómo casa en este ecosistema el juego? El juego, además, activa de manera clara este sistema de recompensa, esta motivación intrínseca. Y además, impulsa de manera especial la atención, impulsa la motivación del alumno. Varios estudios que nos dicen que los estudiantes, cuando están jugando, son capaces de asumir mayores riesgos, por tanto, están dispuestos a contestar a mayores predicciones de las que están dispuestos a asumir cuando no juegan. Por tanto, asumen el error como parte del proceso, cosa que a veces cuesta más cuando no estamos jugando. Decimos, por tanto, que el juego lo que hace es crear unas condiciones óptimas para el aprendizaje. Condiciones de atención, de motivación, de estar dispuestos a asumir riesgos y a equivocarnos, por tanto, y todas ellas base del aprendizaje real. Cuando estamos hablando de conciencia fonológica, estamos hablando normalmente de trabajar con prelectores, normalmente, o primeros lectores. En esta franja de edad, el juego tiene aún una relación más difícil. Por tanto, tiene todo el sentido del mundo trabajar esta área, que además es un área que no precisa, en principio, de un lápiz, porque estamos hablando de la fonología, estamos hablando de la musicalidad del lenguaje y, por tanto, precisa principalmente de dos variables, que es la escucha y el habla. Por tanto, tiene mucho sentido trabajar sobre juegos fonológicos. Hoy os compartimos algunos juegos fonológicos para trabajar tres de las grandes áreas de la conciencia fonológica, que es la conciencia de rima, la conciencia silábica y la conciencia de fonema. Veamos los primeros de ellos que son de la conciencia de rima. Os proponemos la cesta de las palabras que riman. Esta es una actividad que podríais desarrollar de manera semanal. La idea es que vamos a tener una cesta y vamos a poner un objeto dentro de la cesta, el primer día que empezamos a jugar. Vamos a decir, vamos a explicar qué es una rima, vamos a decir que en esta cesta va a ser de objetos que rimen con el primero que hemos puesto. Imaginaos que ponemos un camión, un juguete que es una forma de camión. Durante esta semana vamos a tener que ir libremente introduciendo objetos que nos encontremos que rimen con la palabra camión. Por ejemplo, melón y podemos traer una foto de un melón, etcétera, etcétera. Los niños vamos a ir recordando durante toda la semana las rimas con la palabra camión. Vamos a ir practicando esta rima y los niños libremente, cuando se encuentren un objeto que creen que rima con la palabra camión, van a ir poniéndole la cesta de las rimas. Al final de la palabra vamos a repasar todos los objetos. Vamos a ver si esos objetos efectivamente rimaban con la palabra camión o no rimaban. y podemos hacer algún tipo de juego, como inventarnos una rima, como una canción, etcétera, etcétera. Un pequeño cuento con todos los objetos que han traído todos los niños. Conciencia silábica. Os propongo dos juegos de la conciencia silábica. El primero es un juego con legos. La idea es que vamos a dar a los niños diferentes imágenes, en pictogramas, o en imágenes que podéis recortar de revistas, etcétera, y ellos van a tener que hacer torres de lego. Las torres las vamos a tener que hacer en función del número de sílabas que tiene cada palabra. Este es un juego que implica también la manipulación, porque es importante también en esta edad trabajar con las manos. Otro juego que os propongo con conciencia silábica es la rueda de las sílabas. La idea es que haremos una rueda en la que encontraremos distintas sílabas. Al hacerla girar, nos señalará obviamente una sílaba, como puede ser ma. El niño tendrá que decir una palabra que empiece por esta sílaba. Después podemos jugar igual, pero que finalice por la misma sílaba. Es un juego interesante para empezar a trabajar ya no solo la identificación silábica, que sería el juego del lego, sino ya para empezar a trabajar la manipulación silábica. Por último, juegos de conciencia de fonema. Os propongo, el primero que os propongo es hundir la flota. Hundir la flota es un juego clásico que podemos adaptarlo a la construcción de palabras. La idea es que les vamos a dar distintas cuadrículas a cada equipo, podemos jugar en equipo. Ellos van a tener que escribir la palabra en una parte de la cuadrícula. Los demás van a tener que decir letras y a señalar dónde están, a ver si adivinamos o hundimos las palabras del contrario. Otro juego muy divertido es adivinar la palabra secreta. La idea es que por un lado tendremos unas plantillas con pictogramas y por otro lado tendremos letras. Las podéis tener en forma de letras de imanes o las podéis tener hechas de goma eva, de lo que vosotros queráis, o con tapones y hacéis una letra en cada tapón, etcétera, etcétera. La idea es que ellos van a tener que adivinar la palabra que se esconde. La palabra que se esconde es el fonema inicial de cada uno de los pictogramas que ellos van a tener de esta palabra. Y por tanto funcionará como un código secreto. Lo podéis presentar como un enigma o como un jeroglífico casi casi para descubrir la palabra secreta. Aquí algunos de los juegos fonológicos para crear un rincón de las palabras. Muchas gracias.